Y que le dices, la próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia, me lo vas a tener que decir en la cara, pedazo de cerda, sin vergüenza, ni a mi, ni a mi madre, ni mucho menos a mi hermano, le hace falta ser de tu familia de mierda, que lo único que hace es vender a los demás, no te paso más ni una, ya no te metes más con nadie, de mi familia y mucho menos con mi madre, que lo único yo que he hecho estos 10 años ha sido ayudarte en todo, hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera, no te paso ni una más, la próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre, yo mismo me voy a encargar de cerrártela, chao, chao. Este es el mensaje que Gemma te manda, pedazo de cerda, sin vergüenza, te voy a callar la boca, fui educada por las buenas o por las malas. ¿En qué momento Gloria te manda Gemma y por qué este mensaje? Bueno, yo recibo este mensaje después de haber hecho un comentario sobre la colección de Ana, en la que digo que no es para mi gusto y que es para personas más mayores que yo. Luego recalco que Ana es muy profesional en lo que es patronaje y confección. Dicho esto, evidentemente yo soy nula para patronaje, o sea, mis profesores lo saben, mis compañeros lo saben, yo lo acepto. Bueno, Gloria, tú acabaste la carrera. Yo terminé la carrera más tarde que Ana, entonces, como a Ana se le da súper bien, pues yo si tengo a Ana que me puede ayudar y ella me deja sus patrones, ¿por qué no voy a pedir la ayuda a la que lleva 10 años con nosotros y es mujer de mi padre? O sea, que hay de malo en que me ayude. Muy bien, mi madre de tu hermano. Pero tú crees, Gloria... Espera, ¿qué voy por partes? Porque después me pasa como siempre, se me van pasando los temas. Además, yo estoy muy agradecida a Ana en todo lo que nos ha ayudado, yo siempre se lo he dicho, de hecho en una de las entrevistas, Marc, Marc, dice, hay una pregunta en la que no sale, que yo lo digo porque a mí me lo comenta Ana, en la que dice que la única que le da las gracias soy yo, y esa pregunta, esa revista no la pone. Y yo lo dije en el programa de Ya son las 8. Yo le he dado las gracias a Ana siempre, y yo con Ana siempre he intentado ser buena, portarme bien, entenderla, apoyarla. Ahora, evidentemente, yo hay muchas cosas que no comparto, y ¿qué hago? Pues decírselo. Y yo no veo que sea ningún delito el dar mi opinión o el no estar de acuerdo en casi todos, que no pasa nada. Entonces, Gloria, perdóname, entonces, este, claro, haces estos comentarios en Ya son las 8, y el mensaje cuando lo recibes, y qué haces tú después, y si es verdad que la bloqueas o no la bloqueas. Y lo de las visitas, imagino que será, pues porque luego por detrás sabéis cómo sois, que haces algún comentario y tal, pero no tiene por qué ser de esa persona. Yo recibo el mensaje después de hacer ese comentario, creo que es incluso antes de hacer, o sea, de hablar de lo de la exclusiva del 1 de junio, y recibo el mensaje, y tal como lo leo, pues decido no contestar. ¿Por qué? Porque yo es verdad que considero que, y creo, en la evolución de las personas, yo considero que las personas van cambiando y van aprendiendo de sus errores. A mí igual hace 4 o 5 años me mandas ese mensaje y entro al trapo, y te contesto, y me pongo a tu nivel. Total. Pero considero que con esa actitud no se llega a ningún entendimiento, ni nada, al revés, lo que hacemos es empeorar más la situación. Y yo lo único que quiero es suavizar la situación y que lo que tenga que pasar, que pase dentro de casa, no en un plato. Muy bien. Entonces, yo decido no contestarle, pues primero porque creo y considero que no voy a contestar ese mensaje, ni a ponerme a ese nivel, ni a contestar. Y después porque considero también que no era ni el momento, ni el lugar, ni la situación, y por teléfono no se entiende las cosas, y entonces... Gloria, quiero saber cuántas veces, porque supongo que fue un mensaje inesperado, tú lo recibes, lo lees, es un mensaje extenso. ¿Cuántas veces lo tuviste que leer? Muchas. ¿Verdad? Muchas. Muchas. Y de hecho, mi hermano pequeño, creo que no hay que meterle en esto, porque como bien han dicho, es un niño pequeño que está en medio, el cual habría que tener más miramiento por él. Y después, mi mierda de familia también es familia de mi hermano pequeño, el cual también es su hermano. Entonces, si vamos a respetar a todos, vamos a respetar a todos. Muy bien. A ver, tú podrías entender que no me ha mencionado a Gemma, no le gustara el comentario que hiciste sobre su madre. Hasta ahí puede ser incluso entendible. Sí, no, que yo puedo entender. En la piel de ella. ¿Qué te molestaron más? ¿Las formas? ¿Los insultos? ¿O que realmente llegaron a un punto en el que dice, no te voy a permitir más un comentario de mi madre? ¿Te hubiera podido decir lo mismo sin insultarte? Sí, claro, yo soy dada a hablar las cosas y a intentar entendernos. Que luego, eso también a veces cuesta, si uno no pone de su parte y el otro sí o no llega a un entendimiento, pues evidentemente no se puede arreglar nada. Y Gloria, recibes... Yo, perdón, recuerdo que llamé a Ana para hablar las cosas y nunca se ha producido esa conversación, entonces yo he intentado. ¿Por qué no se produce? ¿Antes o después del mensaje? ¿Antes o después llamaste a Ana? Antes. Antes del mensaje llamaste a Ana. Por lo tanto, entiendo que de este mensaje con Ana no has hablado. No. Pero ¿cuál es el problema, Gloria, para que no haya una conversación entre vosotros? Porque al final es verdad que este mensaje debe ser también fruto de una relación, de un desgaste de la relación entre vosotras. ¿Por qué no habláis? ¿Y qué ha sido el causante de ese desapego? No, no lo sé. Es que no lo sé. Pero porque no lo sabes, que si tú llamas a Ana María y le dices, Ana María, vamos a sentarnos mañana, vamos a intentar solvizar las cuestiones... Cuando puedas, me gustaría hablar contigo las cosas y hablarlas en persona y de tú a tú. ¿Y qué te dice ella? Creo que así se hablan las cosas. Que sí, que no hay ningún problema y que cuando se pueda que la hablan. Yo, Gloria, por terminar con él... Pero ella estaba en el recibo. Pero escúchame, hace un par de semana sí se había dicho que os habíais visto en casa, aquí en Madrid, que os habíais tenido una conversación, que esa conversación había servido para aclarar alguna situación. Yo lo que pasó el otro día en casa no voy a hablar, no voy a tocar el tema y me vais a respetar, porque ante todo yo respeto mucho a mi padre y no voy a entrar en detalles. ¿Pero hubo conversación? Bueno, no voy a entrar en detalles. Una cosita, por terminar con el tema del mensaje. Tú lo recibes y tú, ¿qué haces? Llamas a tu abogado y le dices, ¿esto es denunciable o no? No, yo cuando recibo el mensaje se lo manda mi padre y le digo, papá, acabo de recibir un mensaje de Gema y quiero que sepas lo que pone. Lo pone, mi padre evidentemente alucina por las palabras, los insultos, que a mi pedazo de cerdano no lo va llevando así. Que dicho esto, déjame recalcar una cosa, porque yo soy muy de la sociedad, de quitar un poco el odio entre personas, intentar hablar las cosas más educadamente y tal. Y a mi lo que me parece un poco lastimoso y lamentable es que un programa que tiene bastante audiencia aplauda este tipo de acciones y este tipo de palabras. Porque esto se llama también maltrato, ¿cómo era? Agresión verbal. Entonces, estamos aplaudiendo una acción en la cual si lo llegamos a hacer otras personas nos hubiesen acribillado. Entonces, si vamos a aplaudir este tipo de acciones no vamos a mejorar como sociedad. Pero entonces, tu padre, que es lo que me interesa, recibe el mensaje. Sí, pero es un mensaje interesante e importante. Sí, 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 pero has dicho lo cual, ya lo has dicho. Con lo bonito que me ha quedado. Entonces, tu padre, que me parece una cosa muy fuerte, cuando ve que el mensaje que le manda la hija de Ana María, supongo que él alucinaría en colores. Hombre, él evidentemente no se lo espera, pero que yo, o sea, me dice que no entre y que no conteste, yo decido no entrar, no contestar. Y directamente lo que hago es mandárselo a mi abogado para decirle, mira, quiero que tengas constancia de este mensaje y que yo no voy a contestar ni voy a entrar. Para que él esté al tanto de todo, porque yo a mi abogado le cuento todo, todo lo que pasa. ¿Habéis puesto la denuncia, Gloria? No, no, no. Gloria. Yo solo lo dejo para que esté en la recámara y no solamente lo tenga yo. Ya. Gloria, hay algo que a mí me falta en este puzzle. Gemma te manda ese mensaje, que desde luego yo no lo voy a blanquear, me parece un mensaje horrible y más de alguien que forma parte de tu familia. O sea, que no es uno de Twitter que te puede escribir cualquier burrada. O sea, pero hasta ese mensaje de antes ya os habían pasado cosas, no te hablo con Ana María, a ti con Gemma. O sea, para llegar a ese mensaje, tú la última conversación que habías tenido con Gemma era tan normal. Sí. O sea, no había pasado nada, simplemente que en la televisión habías dicho que la ropa de Ana María era para gente más mayor. Es que a mí eso, a mí hay algo que me falta. Evidentemente, intento entender que ella como hija habrá cosas que le duelan, evidentemente, como a mí como hija. Por eso tengo a veces esa reacción de intentar como quitar un poco lo que está pasando y suavizar las cosas, porque a mí el que me importa es mi padre. No llovía sobremojado. Igual que imagino que a ella le importa a su madre. Ella a lo mejor se ha tomado cosas así, pues sí, pero es lo que yo digo, en un plato no se solucionan los problemas. Tan fácil como llamarme, sin insultos y sin nada, y me dice, mira, me ha molestado esto, esto, esto. Yo te intento explicar que si llega un entendimiento genial, que no, pues no pasa nada.